Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chonichanel. Amigos, Carlota Corredera va a presentar un nuevo programa que va a volver a Telecinco. Este programa ya existía hace ya muchos años y después de todos estos años va a volver otra vez. Estamos hablando del programa de hormigas blancas que hace casi nueve años que se presentaba, incluso llegó a presentarlo hasta el propio Jorge Javier. Y este programa lo que hacía era hablar de algún famoso en especial. Hacían recortes, hablaban sobre su vida, sacaban recortes de prensa, información de él. Y lo que hacían luego un grupo de periodistas era hablar un poco y hacer una tertulia. Nos llamó la atención cómo en ese programa hubo una vez que tuvo una gran denuncia por parte, en este caso, de Carmen Martínez Bordiú. Ya que, en este caso, la nieta de Franco lo que hizo fue poner una demanda judicial después de que, según ella, se vulnerara el derecho a su honor en este programa. Además, fue una denuncia bastante grande y finalmente el programa terminó pagándole. La verdad que desde 2007 a 2011 que duró este programa se emitieron casi 70 episodios y el último fue en septiembre de 2011. Pero ahora, según avanzaban en La Vanguardia, el programa volverá todos los domingos por la noche en la sustitución del debate de La Casa Fuerte. Y va a durar al menos cuatro semanas y va a estar presentado por Carlota Corredera. No sabemos si serán buenas noticias para Carlota o malas. Por un lado, buenas porque va a tener un nuevo espacio televisivo. Por otro lado, imaginamos que no tan buenas porque sabemos que va a ser un programa que va a dar mucho de qué hablar y que posiblemente incluso pueda llegar a tener otra vez demandas porque sabemos que este programa lo que consiste es en coger a un famoso, hablar sobre él y ampliar toda la información que se pueda sobre él. Es el caso de lo que le pasó a Carmen y ya os podemos decir que finalmente la cosa terminó muy mal. También uno de los personajes que salió y que fue muy famoso en el día que se hicieron su, en este caso su historia, fue Jesús Gil y tenemos que decir que también se habló mucho y muchísimo de él. Pero bueno, esto es un programa de prensa rosa, es un programa de información y siempre, por supuesto, sin intimidar a las personas y sin, por supuesto, vulnerar su derecho al honor, pues siempre, oye, están ahí, son prensa rosa. Ellos mismos han vendido sus exclusivas y se hacen personajes públicos y bueno, nosotros, como no, como siempre en Choney Channel, pues agradecemos tus comentarios. Nos encantaría saber qué es lo que piensas. Gracias por confiar en nuestro canal Choney Channel, tu diario rosa.